Oigan, yo la verdad te he quedado impactado con la noticia de la estrella de Jenny Rivera y Selena en el Paseo de la Fama, pues fueron vandalizadas y aunque las repararon, hoy martes volvieron a dañarla, esto la verdad es una noticia loca, la volvieron a cubrir completamente con pintura negra, Chiquis manifestó su tristeza, pero fueron los mismos fanáticos quienes reportaron el daño y trataron de limpiarlas, les cuento que el Comité de la Fama o del Paseo de la Fama dio a conocer que ya las arreglaron, pero hoy martes, repito, la vuelven a dañar y es que según Chamonique, la disquera Capital Record ya tiene los videos de las personas que están haciendo este vandalismo y solo están esperando a que las autoridades hagan su trabajo, ya que hay cámaras en los alrededores y también en las redes sociales están especulando sobre si podría ser un acto racista, pero según los videos que presuntamente tiene Capital Record son personas hispanas y esto es lo que más me preocupa, o sea, es una locura. Eso sí, Jackie Rivera compartió la siguiente declaración, escuchemos. Puedo decidir estar molesta y enojada por lo que hicieron, pero me voy a enfocar en lo bueno y esos fanáticos que tomaron el tiempo de limpiar la estrella de mi mamá, quiero llorar porque se me hace tan bonito, no tienen que hacerlo, pero la aman tanto y lo toman como que es de ellos también y muchas gracias a esos fanáticos que tomaron el tiempo para limpiar las dos estrellas. Yo le entiendo perfectamente el coraje que deben de haber tenido, pero es verdad, qué lindo gesto tuvieron todos los fanáticos que fueron los que le avisaron a la familia Rivera que pues esto había sucedido y míralos ahí, limpiando ahí con lo que podían. Me encanta, hay que rescatar lo bonito, porque sí, esto es un acto pues muy triste, pero hay que rescatar que dentro de la oscuridad siempre vienen los rayitos de luz, ¿no? Esto es un momento que nos dejan saber que los fans siempre... Ojalá, los atrapen y les den con todo el peso de la ley por esta falta de respeto que la verdad deja mucho que desean. Yo confío en la justicia. Te lo juro que en la mañana que hablábamos del tema, se decía, ¿no? Se especulaba que quizá era un acto racista, pero ahora que tú dices que probablemente sea alguien de nuestra propia comunidad hispana... A veces somos nuestros propios enemigos y no nos damos cuenta, pero bueno, es lo que hay señores, las autoridades harán su trabajo. Gracias por ver el video.